La foto, la salida de la U, el señor Orozco que da la orden y el arranque de juego. Yugi Álvarez, el hombre que trataba de empujarlo, se equivocan mal posicionados en el fondo los de Destroyer y entonces aparece un hombre que va solito sobre franja izquierda, que es Fernández, y termina cambiándole el palo al arquero, colocándola lejos de su alcance ante la chique de Araúz para poner 1 a 0, de una pelota parada, un mal posicionamiento defensivo, nadie se escalonó, perdieron por arriba y entonces le dieron la chance a Fernández de que vaya a encararlo a Araúz y a derrotarlo con ese remate cruzado. Desborde desde la derecha, se lo pierde en la llegada Santos Navarro, venía solito, acomodó el cuerpo, no pudo tocarla bien hacia una de los palos y el arquero salvó con el cuerpo. Santos Navarro centro al área y cerquita del punto penal, Tavares que se eleva, que mete el frentazo hacia abajo, las manos de Brun, que no pueden evitar que esa pelota siga su recorrido y se vaya colando muy pegadita al palo derecho de su arco. Con esto lo empata Destroyer, entonces lo pone a 1 a 1 y otra vez las cosas cambian en lo del descenso. Destroyer era el que lo buscaba, Destroyer era el que iba, la U no se defendía bien y entonces el señor Orozco lo da por finalizada, esta primera etapa. Sí señor. En marcha, los segundos 45 minutos a través de estas pantallas, damas y caballeros, empezamos a vivir la etapa complementaria, también ya se puede. La pelota ahora para Smith, a la marcación Vidal, recibe Smith, este que levanta el centro. La respuesta, la respuesta de Brun, Santos Navarro ahora que domina, aguanta la marcación de borda, viene a entregársela para Tavares, Tavares que se mete en la zona caliente, acompaña a Smith, sigue la acción, ahí está Tavares, Tavares, Tavares que viene, el centro, atento el portero Brun. Tavares, la tiene el orgio, viene el capitán, el centro con Rosca, el golpe de cabeza efectuoso y la pelota que se pierda por línea de fondo señores, no pudo Vargas pegarla. La pelota ahora sí para que la vaya recibiendo, ahí Tavares, Tavares que viene, sigue Tavares, linda pelota para Smith, está en la zona caliente, sigue Smith, 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 el centro, el travesaño, el travesaño le dice no, increíble señoras y señores. Este Smith, Smith que sigue, ahí está Tavares, Tavares que acompaña por el medio, deja pasar Sarabia, Sarabia que la entrega para Vargas, viene Vargas, busca el claro, va a sacar el remate, le pega horrible, feo mal. Señoras y señores, ahí está Smith, va Smith, ahora para Navarro, se viene Santos, viene, desenfunda, remate, el portero Smith, el palo le dice no, sigue la acción, el portero Brun, impresionante señoras y señores. Santos Navarro levanta el centro, Tavares que le queda, el golpe de cabeza del 9, quiere generar la gente del cuadro capitalino, la pelota que está, no pudo darle como pretendía.